Mira, ahorita de lo que estamos seguros son de los 200 pesos de la federación, los 200 pesos del gobierno del estado y 100 pesos del gobierno municipal. Es lo único que tenemos ahorita seguro. Ahorita, como dicen mis compañeros, la moneda está en el aire. Ahorita dependemos de la oferta que nos haga la industria. Y la oferta nos la va a hacer el lunes, después de mediodía en la tarde, ya vamos a tener una respuesta o una oferta más bien de la industria. Y ahí es donde queremos tomar nuestras propias decisiones, qué es lo que vamos a hacer. Si nos salen con los 7.500 que nosotros queremos para completar los 8.000 con los 500 que ya tenemos de la federación, gobierno del estado y gobierno municipal, nosotros nos vamos tranquilos para nuestras casas. Y si no es así, la idea, no de nosotros, de todos los compañeros y de toda la familia Triguera, es ir a bloquear estos dos centros que ya hemos mencionado, que es Agrovisión y la Moderna. Y no esa petición, o sea, decisión de nosotros como grupo, no. La gente nos lo ha pedido. Si nos hemos detenido, nos hemos detenido porque tenemos negociaciones con el gobierno federal, el gobierno del estado, pero ayer ya nos dijeron, esto es todo lo que hay. No hay más que 200 pesos de la federación, 200 pesos del gobierno del estado y 100 pesos del municipal. Y es todo lo que hay aquí. Búsquenle con la industria. Nosotros ya platicamos con la industria. El lunes la industria nos da su respuesta. Esperemos que sea favorable. Pero si es menos de 7 mil 500 pesos, nosotros vamos a hacer esas acciones. Recuérdenos, el año pasado el precio internacional del trigo era hasta 10 mil pesos, ¿no? Ustedes como agricultores decidieron, pues, bajarse, bajarse sus ingresos para apoyar a la industria. ¿Esto fue así o...? Mira, el año pasado llegó arribita, pasó de los 500 dólares. A como estaba el dólar, llegó a cotizarse el trigo en 10 mil 500 pesos. De hecho, cuando hicimos las negociaciones con las industrias, el trigo andaba en 10 mil 500 pesos. Aceptamos 385 dólares, que en ese tiempo el tipo de cambio te daba entre 7 mil 700, 7 mil 800, 7 mil 900, porque ahí variaba mucho el tipo de cambio. Nosotros, que somos los jodidos, los productores, les condonamos alrededor de 2 mil 700 pesos. Se los condonamos. Porque, fíjate, andaba en 10 mil 500. Al último salimos, ponle números redondos, 7 mil 800 pesos por lo que nos pagaron. Sácale cuentas, fueron alrededor de 2 mil 700 pesos por lo que les condonamos. Los jodidos a los ricos. Ahora los ricos no pueden apoyar a los jodidos, con una parte para llegar a los 8 mil pesos. O sea, pues esto es ganar y ganar. El año pasado ellos ganaron. Este año, pues nosotros estamos muy jodidos, pues que también nos pueden apoyar. O sea, nosotros el año pasado dijimos, no hay que matar a la gallina de los huevos de oro, pues no hay que tronar al industrial. Les condonamos 2 mil 700 pesos. No pueden pensar ellos, igual que nosotros pensamos el año pasado ahora, ahora que el precio del trigo está muy abajo. Ellos, aparte de ellos, sus costos, los costos de producción que traen en su producto, está basado en el precio que nos pagaron el año pasado. Ellos si ahorita nos pagan 5 mil pesos la tonelada, no le van a bajar a su producto. Ellos lo van a seguir vendiendo. A como tienen ahorita los precios en la naquel. Entonces, a ellos no les perjudica. Para nada. Ellos tienen la capacidad de pagarnos los 7 mil pesos, con los 7 mil 500, perdón, con la mano en la cintura. Porque su producto lo van a seguir vendiendo igual. Entonces, se nos hace muy injusto. La verdad, estamos dolidos, enojados, molestos con la industria. De que todo el tiempo nos quieren tener el pie en el pescuezo. Ahorita es el momento que nos apoyen. ¿Por qué? Porque si no, esto se va a acabar. Realmente, si este año no logramos los 8 mil pesos, el triguero se desaparece del Valle Mexicali.